Bueno, desde el parque principal del municipio de Zipaquirá, el equipo de periodistas del Observador se encuentra en el cubrimiento del recibimiento de Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia. Cerca de 1.500 personas se encuentran en este parque esperando a Egan Bernal, al igual que medios de comunicación nacional e internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!